Mis amigas, mis amigos, todos admiramos a muchas celebridades por su gran talento, personalidad, belleza y otras características. Y a manera de homenaje, muchos usuarios en la web han compartido fotografías e imágenes de sus propias mascotas y de animales salvajes que, por sus rasgos, les dan un parecido a sus famosos favoritos. Y en broma, aquí te presentamos a los más parecidos. Para que conozcas más, Top 6 presenta... Famosos que se parecen a animales o animales que se parecen a famosos. 6. Oruga que se parece al cabello de Donald Trump. La próxima vez que encuentres algo como el pelo de Donald Trump, no lo toques, ten cuidado, advirtió el fotógrafo que logró retratar dicho ejemplar. Este captó las imágenes del ejemplar en la selva amazónica del Perú y enseguida le llamó la atención al encontrarle parecido con el look del presidente de Estados Unidos. Conocida como oruga de peluche, megalopigidae, según su nombre científico, tiene pelos urticantes que pueden causar irritación cuando se rompen y se alojan en la piel. Por lo tanto, cabe mencionar que es tóxica, igual que Trump. 5. Perro que se parece a John Travolta. Él se llama Buff y desde que un refugio subió a las redes sociales su fotografía, se ha hecho viral por su gran parecido con el actor John Travolta. La imagen del perrito, que por cierto está en adopción, ya le dio la vuelta al mundo y ha recibido miles de solicitudes para ofrecerle un hogar, pese a que el pequeño padece sordera, una discapacidad que requiere a un dueño con experiencia en cuidar este tipo de perros. A Buff le encantan los niños y tiene un carácter dócil, pero lo que más le atrae a la gente de él es esa mirada de grandes ojos azules y la sonrisa que indiscutiblemente guarda rasgos similares a los del actor estadounidense. 4. Perro que se parece a Vladimir Putin. Un hombre en Ucrania ha encontrado un perro cuya mirada penetrante es extrañamente reminiscente a la del presidente Vladimir Putin. El perro que se encuentra vagando en el centro de Kiev, ya que no tiene un hogar, se piensa que es una mezcla entre un terrier de Stadfordshire y un pastor alemán. Se ha vuelto tan popular que las personas que lo encuentran en su camino lo acarician y le dan algo para comer. Los usuarios en internet se han divertido mucho con la foto que circula de la hora popular Cannes. El presentador cómico irlandés Graham Norton le preguntó con ironía en Twitter, me pregunto si muerde a los gays, ya que Putin ha sido objeto de duras críticas internacionales por una ley anti-gay aprobada en junio. 3. Gato que se parece a Hitler. El nombre de este gatito es Beis, aunque su familia lo apoda con cariño Hitler. Su parecido con el dictador le ha traído mala suerte, ya que un transeúnte que pasaba por la zona le propinó una brutal paliza por su parecido con el Führer. Afortunadamente recibió atención veterinaria de forma oportuna y con los cuidados y el amor de su familia, se recuperó casi por completo. Este singular felino tiene un parche negro justo debajo de la nariz. Después de la golpiza quedó ciego de un ojo y casi muere. Ahora su familia lo supervisa cuando sale a merodear por la calle. 2. Mono babuino que se parece a la duquesa de Alba. En internet han circulado muchos memes comparativos entre la duquesa de Alba y una especie de primate bastante singular, el mono babuino. La morfología del babuino es muy particular. Son monos que, en caso de los machos, poseen largos colmillos insertos en fuertes mandíbulas. En sus rostros destacan narices que han sido comparadas con la de la duquesa. Podemos ver el porqué de la comparación al observar los rasgos de este simpático animal. Su piel gruesa está protegida por una capa de pelaje espeso, cuya gama de colores varía del beige claro hasta el marrón oscuro, pasando por el gris blancuzco. Otra característica a comparar es por el pelo de su cabeza, que se asemeja mucho al look de la duquesa de Alba. 1. Mono lesula que se parece a Adrian Brody. Los monos lesula presentan una melena de pelo largo, rostro pálido, desnudo y boca de color crema variable, además de un parche dorsal más brillante en la base de la cola, pelo negro en el dorso y bandas de color ámbar. La especie se encuentra amenazada por la caza local de animales silvestres. Este singular mono tiene unos rasgos bastante parecidos a los del actor, quien fue ganador del premio Oscar a Mejor Actor por su actuación en la película El Pianista en el 2002. Los ojos y la nariz del mono son rasgos que, sin duda, a primera vista te hacen recordar varios de los personajes que ha interpretado Brody. Deseo que te hayas divertido con estas semejanzas. Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook en nuestra fanpage Top 6. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Eso es algo que nos ayuda mucho. Si te gustan los videojuegos, visita el canal que se llama Cartogamer. Te divertirás. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Famosos que tienen prohibido el acceso a algunos países. Sasha Toledo, David Santamaría, Tutos NL, Melisa Mariscal, Nami23 Mijangos, Ana Padilla, Kevin Gabriel Cisnero Celedón, Luis Ángel Hernández, Daniel Sacepeda, Juan Rodríguez, Jorge Tomeí 6, Nilsson Guillermo, Joel Romero, Guillermo Da Costa, El Señor X, Luis Caldo18Nice, Doni Hernández, Cecilia del Rosario García Madrigal, Cristian Pavón, Álvaro Omar Contreras Salazar, Yo Soy Mab, Marco Antonio Velázquez. Y esto fue Top 6. Hasta la próxima.